3, 12 Chirinito, vamos a ver la canción Antonio, Chirinito, vamos a ver Chichirinito, chichirinito, chichirinito. ¿Cómo es la canción, Gacha? Así. Chichichirinito, chichichirinito, chichichirinito. ¡Para, Huya! Chichichirinito, chichichirinito, chichichirinito. Chichichirinito, chichichirinito, chichichirinito. ¡Suscríbete! 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 Antónico, ¿cómo es la primera canción de Chirinito? Chirinito... El chichirinito, el chichirinito, el chichirinito, el chichirinito. No, está mejor la segunda. Chichichichirinito. Está mejor la segunda, Antonio. Está mejor la segunda. Sí, para que veas. Como la primera, la creaste tú, mi fe. No, llena. Ya empezó la fiesta. No, llena. No, llena. No, llena. No, llena. No, llena. Pásasela más afuera, Axel. Pásasela más afuera, Axel. Pásasela más afuera, Axel. El que está ahí abajo la ro, nadie la puede tocar. ¡Pero mira más, Feraxel! ¡Epa! ¡Pillen! 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 ¡Juega! ¡Pillen! 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 El tiempo ¿Cuántos minutos van? Estaba picando el chamón Nadie te puede quitar el balón ¿Cuántos minutos van? Ya, listo El tubo no lo deja ver El tubo azul ese Toñito Toñito Antonio se asustó, chavo Quítasela, Mafer, quítasela Sube, Mafer, corre Igual no iba a valer, Tomás, no iba a valer Mira, Mafer, Misandro No, no te montes, no te montes Sí, quítasela, Mafer, quítasela Tomás, juega con el equipo Dale, Mafer, dale, dale, corre Corre, corre, lanza, lanza, lanza Lanza Ay ¡Ay! ¡Ay! Gracias. Pille, Antonio, pille. Ay, mano, salió en el video. Con su. Saliste con su. No te imaginas que esta sea la foto de portada que salga. La cara que puso un tono. Yo le tomo pastores. Yo igual pastores. El vestito. Exacto. Mira, Gocho, Gocho. Dele, de pentonio. Gocho, dele, de pentonio. Mira, mira, el guilbán. De Jonathan. Dale, máfalo, otra vez, Alaru. Ay, mano, los grabé jugando ahí. Mira, máfer. Se la va a pasar Luis Sandro, que nos tire con un jugo. Dale, Ramón. Ay, mano, le quiero un tapón a tu hermano. Va, no, va el número que no se puede decir. Ni idea. Dale, palaro, máfer, lanza. Lanza, máfer. Nah. Bueno, casi matan a la Valeria. Treinta segundos. Ya lo llevo calculado. Tiena. 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 ¡Ay, que la brinca! ¡Ay, que la brinca! ¡Tres, dos, uno!